¿Qué me está pasando? El afeitado No todo el mundo se afeita Lo primero que sale es el bigote que basta con afeitarse una vez a la semana La máquina de afeitar es más rápida y no utilizas agua Con las maquinillas utilizas espuma y agua caliente Coge un espejo para ver lo que haces Masajea la piel con espuma o gel Pon una cuchilla contra la cara y muévela en la dirección en que crece la barba Limpia la cuchilla en agua caliente y si queda pelo, mueve la cuchilla en la otra dirección Cortarse la cara es normal No duele mucho Lava bien la herida de la cara con agua y aprieta la herida con un algodón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!